Bienvenidos a Sebasca y gracias por estar nuevamente y antes de empezar el vídeo quiero agradecerles a todos en mi último vídeo por haber compartido su experiencia su opinión de lo que ha sido en estos últimos años en lo que es ya el final el final de la generación sobre lo que ha sido FIFA y PES así que bueno mucha gente manifestó y esa gente con mucho respeto dejó en la caja de comentarios cada una de sus experiencias y llegó a la conclusión que el 80% el 80% coincide de que PES es un juego más real que FIFA si yo había expuesto mis experiencias sobre FIFA y hacía alusión a que a mi forma de ver técnicamente veía un juego muy bueno si FIFA técnicamente con una gran capacidad en los movimientos en los regates pero bueno que eso a mucha gente no le gustaba me lo explicaron de cierta manera que si bien reconocen de que FIFA es un buen juego no convence a la hora de simular a lo que es un partido real eso obviamente lo sostiene el 80% el 80% de las personas que han comentado en mi último vídeo de una forma responsable y de una forma honesta y de una forma con experiencia si no con llenadas de cabezas de otros youtubers si todos me han dicho sebas yo he probado FIFA y he probado PES pero reconozco que FIFA tiene una gran ambientación licencias pero PES es lo que más se asemeja a un fútbol real así que bueno gente demos nuestra opinión yo sigo sosteniendo que para mí técnicamente FIFA es mejor es superior perdón no estaba hablando ni de mejor ni de peor para mí técnicamente si FIFA es superior lo cual mucha gente entendió ese apartado es decir una cosa es técnicamente superior a que un juego sea mejor o peor que el otro creo que ahí la gente como que no entendió el mensaje mío técnicamente técnicamente tiene mayor abanico de posibilidades a la hora de hacer un regate a la hora de hacer un pase a eso me refería yo si no dije en ningún momento que mejor o peor si que técnicamente si supera FIFA a PES en la técnica pero bueno el 80% sostiene que PES es más real si pero bueno si eso es casi la totalidad si casi la totalidad pero bueno es real PES siempre ha sido un juego que se ha basado básicamente en eso si en lo que es la realidad pura si lo que es los pases en la física de balón todo eso así que bueno más que nada más allá de mejor peor menor lo que sea lo que más me dejó contento que han manifestado sus propias experiencias si sus propias vivencias con respecto a los videojuegos de fútbol y lo hago porque se termina una generación comienza una nueva y en el ocaso aparece PES 2022 si es la gran apuesta de todos yo creo que todos estamos esperando PES 2022 si yo personalmente estoy esperando ese juego ese juego es el despegue definitivo de PES es lo que va a catapultar a FIFA de una vez por todas así que bueno yo confío en los japoneses que desarrollen un juego como la gente más allá de que no tenga las licencias que tiene yo creo que PES 2022 es la gran apuesta si la gran apuesta para destronar a este juego FIFA que en estos días se viene burlando de la gente si se viene burlando del usuario se viene burlando del usuario poniendo en manifiesto un juego que está roto si que está roto lamentablemente lo tengo que decir y si no me creen vayan a los videos de DJ Mario donde lo juega en legendario la beta la juega en legendaria llega a la final de la UEFA Champions League juega en legendario y la defensa deja pasar lo deja pasar o sea está roto el juego está la beta aunque sea no sé si el juego el juego está roto DJ Mario lo subió en su canal está roto yo no lo podía creer lo que estaba viendo absolutamente roto como en legendario este juego te deja pasar la defensa bueno estarán arreglando eso porque se tardan en anunciar las cosas que está pasando por las oficinas de eSport ¿qué está pasando con FIFA 21? ¿será un fracaso? bueno gente hay muchas preguntas y peor y dado el caso no va a haber demo aparentemente no va a haber demo lo cual vamos a pagar 70 dólares 80 dólares con lo que significa en Argentina unos 9 mil 10 mil con todos los impuestos algo insostenible para cualquier persona que juega videojuegos de fútbol así que bueno sumado al gameplay que lamentablemente no estoy hablando si es mejor o peor o es bueno o malo estoy hablando de que está roto el handicap sigue estando el freestyle es asqueroso sigue estando ese freestyle que lo hace fantasioso lamentablemente y yo no puedo creer que en legendario en legendario las defensas no marquen como corresponden legendario si hablamos en un nivel normal vaya y pase pero por lo que pude ver lo que DJ Mario sube en su canal no lo podía creer si no lo podía creer estarán solucionando ese tema por eso se tarda estará pasando algo raro en eSport bueno gente no va a haber demo y me parece totalmente injusto pero totalmente injusto que no haya una demo y mucha gente mira pero para qué quieres tener una demo si se ve que es igual el juego al de FIFA 20 si se ve igual pero no es lo mismo tener en el mando y jugarlo para lo puede sentir el gameplay un poco más firme diferente ustedes sabrán en el caso de PES en mucha gente decía PES 20 lo mismo que PES 21 si es lo mismo pero PES 21 tiene un gameplay más pulido por eso la gente está más contenta con PES 21 que con PES 20 aunque tenga un poquito menos de licencias lo que ha hecho PES fue muy bueno si pulió su juego cierra una generación la cierra con un juego que es muy bueno tampoco es una gloria pero es un juego que está muy bien si está muy bien también lo podrían haber puesto en un DLC pero hoy día PES es un juego que lo compras y lo jugas y está bárbaro si está bien está muy bien no tiene fallos como lo tenía el PES 20 el PES 20 los tenía lo dije más de una vez mucha gente se enojaba conmigo porque decía Seba vos siempre le tiras mierda a PES es que sí es que el año pasado estaba mal el juego los choques los emparamientos lo voy a volver a decir estaba mal estaba mal y este año lo vieron está bien no hay choques el valor está muy bien los fallos orbitales están muy bien en PES y creo que ha mejorado muchísimo muchísimo este PES si bien es lo mismo han mejorado los errores que tenía y esos ajustes que mejoraron lo hicieron en un gameplay bastante satisfactorio ahora FIFA prometía una cosa increíble con esto del modo carrera que me parece que es lo más interesante y por lo cual yo ya compré este juego hace bastante menos mal me adelanté a lo que está pasando ahora con el dólar pero lo que más intuya comprar esto es que el modo carrera es decir después el gameplay parece no quiero cometer y decir que lo mismo parece lo mismo pero hay que sentirlo en el mando por eso digo que lo más el enojo que más me da es que no tengamos una demo que no tengamos una demo me parece una falta de respeto si me parece una falta de respeto una injusticia a quien compra FIFA más que nada no al que no compra FIFA pero al que compra FIFA casi siempre es una falta de respeto es una falta de respeto porque quieren hacer lo mismo que hizo PES pero PES fue sincero dijo yo no voy a sacar un juego voy a sacar un Seasonal Day va a ser el 99,9% el mismo juego sin embargo cuando sale el juego es mucho más de lo que dijeron es mucho más de lo que dijeron mucha gente se quejaba por el precio el precio termina siendo redondo con lo que nos dan un montón de ajustes un montón de cositas nuevas de detalles en los estadios lo estuvimos viendo entonces termina siendo un juego redondo para una época bastante triste donde hay una pandemia donde hay un montón de cosas entonces un juego que está en pantalla que vale 80 dólares acá en Sudamérica que sacan la liga chilena seguramente la liga colombiana si no se queda se va no hay nuevas ligas por más que la liga pro suena fuerte todavía no hay nada confirmado la pandemia que está azotando el mundo y más Sudamérica y estos tipos que no sacan una demo realmente es deprobable lo que ha hecho y muchos me dirán pero PES no sacó porque FIFA tiene que sacar es que PES no sacó porque no tenía nada para anunciar y dijeron nosotros vamos a hacer un season update y bueno obviamente dijo en el caso de Robyron dijo nosotros vamos a hacer unos ajustes vamos a enfocarnos en PES 2022 sumado a la pandemia fueron sinceros gente fueron sinceros como nunca lo de la gente de PES y eso a mí me da para decir que está bien más allá de que a alguno le guste FIFA a mí ahora me enganchó más FIFA si me enganchó más FIFA realmente me enganchó más FIFA pero no puedo a ver no puedo así como le he dado tanto a PES y le he dado y le he dado y patadas y patadas y patadas bueno esto que hace FIFA me parece que es para darle una patada de parte mía para mí FIFA lo que está haciendo es una falta de respeto es una falta de respeto más en una etapa de pandemia si una etapa de pandemia donde la gente tiene el derecho a probar una demo y decir si me gusta no me gusta el gameplay lo compro no lo compro las demos están no vaya a ser cosa que saquen la demo cuando sale el juego si que ya ha pasado eso que es muy probable que salga el 6 o el 9 la demo junto con el juego me parece una falta de respeto en época de pandemia sinceramente no aconsejo comprar el juego hasta que no tengamos una demo si no compren el juego esto que se haga que se pase la bola porque estos tipos no pueden hacer esto que están haciendo en una pandemia menos mal que me tenga que retraer con las palabras y que mañana tenga que decir en un vídeo gente va a haber demos y ojalá mañana 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 así vamos a poner un plazo mañana queremos la demo o el anuncio de la demo y es por queremos la demo si no no hay juego no hay compra es así de sencillo por lo menos para mí cada uno hace con lo que quieres con su juego con su plata con lo que quieras pero para mí si no hay demo no hay compra de juego porque en una etapa donde la gente hoy cuenta las monedas y una etapa de pandemia tiene que saber qué es lo que va a comprar si si gusta gusta y si no gusta no gusta así nadie puede influenciar sobre las personas yo no puedo influenciar sobre la gente de sobre fifa tampoco puede influenciar sobre pez si no puede decir pez es lo mejor comprate pez fifa lo mejor comprate fifa a ver pues ustedes lo vieron lo que dijeron fue y mejor también es un precio razonable dentro de una pandemia es un juego que está bien pulido es lo mismo pero está pulido pero está bien anda joya un juego bárbaro es más lo quiero comprar en físico porque tiene una etapa para tenerla aunque no lo juegue para tenerla en la biblioteca así así que a todos le digo pes si quieren comprarlo no pierdan tiempo compren pes porque está muy bien si no me creen vayan a cualquier lado prueben en la casa un amigo donde más quieran y verán que pes es un juego que está muy muy bien está pulido está bien no tiene fallos van a encontrar un juegos con pocas licencias pero con una opción file solucionas gran parte de eso si no sos quisquilloso tema licencias un gameplay bastante bien pulido y todo para ponerlo y disfrutar si en cambio fifa una nebulosa es una nebulosa con lo que vive dj mario con ese gameplay roto con el handicap con nada si lo único que sostiene ahí es el modo carrera que sí que 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 tenés eso que descansar que dormir que no dormir que poner que sacar que este bárbaro pero acá en sudamérica deberían largar una demo la gente quiere probar el juego quieres tener la sensación de gastar 80 70 dólares en un juego que no prometía mucho y está haciendo algo ahí en la nebulosa que está pasando y es porque está pasando la idea es tener buenos títulos de fútbol no solamente tener un solo buen juego sino los dos que estén a la altura lamentablemente hoy me siento y hablando con mucha gente que es fanática el juego no más o sea que realmente es fanática yo no soy fanático de fifa mucha gente me ha tildado que ese fanático de fifa yo siempre saben ustedes que a mí me gusta pez si siempre jugado pez durante toda mi vida fifa en el último año he jugado más fifa pero no puedo defender no puedo defender este acto precisamente de esports y de fifa al no sacar ojalá me tenga que retraer y mañana te decir bueno esto es el castigo yo creo que haciendo esto estos tipos tienen que darnos la demo y yo creo que ahí la gente va a comenzar a probar el juego y decidir si compra o no compra fifa 21 y es así si donde hay palo hay palo donde hay elogio hay elogio pesa hecho las cosas bien más allá de que es un actualización está muy bien y fifa nada fifa no se sabe es una incógnita lo que está pasando con este juego ojalá que me tenga que retraer en las palabras una vez digo mañana y o pasado y tengo que decir bueno respondieron pero es que lo es lo que se necesita es que mañana tienen que salir a decir señores van a tener una demo para que ustedes puedan jugar ver si les gusta no le gusta y comprar el videojuego o no comprarlo eso es lo que debe hacer un abrazo grande gracias por estar ahí suscribirse a sebascay y ojalá ojalá fifa se ponga las pilas y nos dé una demo abrazo grande nos vemos abrazo